Música Aquí estamos de nuevo amigos usuarios Ahora vamos a hablar un poco más acerca de esos temas locales, esos temas del municipio de Zamora Entre ellos tenemos lo que ha sido una serie de trancas que han venido ocurriendo en el municipio Y de los cuales se ha hecho cierta cobertura Háblanos un poco de eso Miguel, tú que estuviste en el lugar de los hechos Sí, hay que lamentar de verdad las víctimas, las pérdidas de vida que han ocurrido en manos de Lampa Las personas que han sido heridas también en manos de Lampa Todos esos familiares que han sufrido las pérdidas de estos familiares, las pérdidas de sus seres queridos Y que bueno, son cosas que no deberían estar ocurriendo Estamos en un proceso revolucionario, estamos en un proceso de reivindicación del ser humano Y que muchas veces en esta transición de que estamos de un proceso capitalista a otro proceso más humano No podemos entender qué es lo que está ocurriendo Simplemente tenemos que hacer un llamado a las líneas, a los conductores, a los mototaxistas Y al público general, hay que reflexionar mucho Hay que tampoco no prestarse en aumentar la situación problemática que vivimos en nuestro municipio Generando trancas que impactan de manera negativa ante la comunidad Porque no sabemos cuál es la urgencia que puede traer una persona en una vía de comunicación Y entonces puede generarse también otra pérdida de vida por tomar acciones como esta Entonces vamos a hacer un llamado a los conductores, a las líneas de transporte Que si hay algo que protestar, hay muchas formas de hacer la protesta Hay muchas formas de canalizar una denuncia Y que no necesariamente es trancando una vía tan importante como es la carretera nacional Por donde pasa aquí en Villa de Cura Que por eso estratégicamente Villa de Cura es un punto muy importante para la vida económica de Venezuela Y por supuesto a las autoridades y las instituciones Hacer un llamado también a la atención urgente a esta realidad que estamos viviendo en Villa de Cura En todo el municipio de Zamora Hay una violencia que se está generando y que hay que enfrentar Y por supuesto no puede ser solamente las instituciones También tienen que sumarse el poder popular Debemos encontrarnos, buscar un espacio para hacer una planificación Intercambiar ideas También hacemos invitación a los consejos comunales, organizaciones populares y sociales Que también se presenten allí Tenemos que nosotros lograr poder alcanzar un buen vivir en nuestro municipio en Villa de Cura Por eso es un esfuerzo que tiene que ser de todo Es un compromiso que tiene que ser de todo No solamente a través de la policía o más policía en la calle Vamos a lograr controlar la violencia Se necesita realmente que todos nos activemos Y logremos vencer esta lucha contra esa violencia Contra ese ampa que se encuentra desbordada y que hay que controlar Precisamente esta semana en la cual nos están viendo Se celebra la semana de la educación inicial En la cual el día jueves tendrá lugar la segunda muestra del programa Todas las manos a la siembra Segunda muestra regional La cual en esta ocasión es municipalizada Es decir, va a ocurrir en las plazas principales de cada municipio En el caso del municipio de Zamora va a tener lugar En la plaza Miranda Previa movilización Concentración en movilización desde la plaza Bolívar Entonces los estamos invitando Para que vayan a conocer Ese desarrollo de la agroecología Que vienen haciendo los niños Los estudiantes de las distintas modalidades Niveles y modalidades Junto con sus maestros Y con la comunidad Porque las personas de la comunidad también aportan a este programa Entonces estén muy pendientes de esas actividades Para que conozcamos que no todo es malo También hay progresos importantes en nuestro municipio A través del trabajo de las personas Del estudio Y del trabajo voluntario Se está sembrando conciencia Con este programa manos a la siembra Considero que uno de los programas muy importantes y estratégicos Porque además de esa siembra de conciencia El estudiante también se le está Se le está, como se dice Desarrollando esos valores Con relación a lo que es la producción agrícola La producción de alimentos Que muchas veces nosotros Anteriormente en las escuelas No nos desarrollaron esa importancia Ese valor tan importante Que es la producción de alimentos Nosotros debemos ser productivos Debemos cambiar de una cultura rentista Que nos acostumbraron anteriormente A una cultura productiva Y para eso, bueno, debe partir de la misma escuela Y una de las primeras necesidades que tiene el ser humano Es la necesidad de alimentación Si nosotros no producimos lo que consumimos Entonces no estamos siendo realmente productivos Es parte también de poner como nuestro grano de arena En esa construcción de la soberanía nacional De la soberanía alimentaria De hecho ya los estudiantes están aportando al PAE Aportan parte de los aliños Parte de lo que ellos mismos se comen Lo están produciendo en la escuela Y eso es un importante paso hacia adelante Porque ahora El estudiante va a conocer Qué es lo que Cuál es la cadena productiva Qué hay detrás de lo que se come Y va a comprender mejor Las problemáticas Incluso a nivel nacional Del tema alimentario Además que son alimentos más seguros Porque son producidos en la propia escuela Sin agrotóxicos Y que ayudan a reivindicar también Lo que es la cultura venezolana Cómo se fue perdiendo Ese arraigo al campo Venezuela que fue una economía agrícola Hoy día está importando Aproximadamente el 70% De los alimentos que consumimos Y eso no es un punto a favor De la soberanía nacional Entonces los invitamos a todos A que hagan patria sembrando Y recuperamos nuestro municipio Que alguna vez fue un importante productor agrícola Eso es verdad Y en esa lucha por la patria En esa lucha por revolucionaria Hay que felicitar también Al gran pueblo patriótico Por esa gran caminata Que se desarrolló el día sábado En la cual participaron Muchas organizaciones sociales Entre esas están Las Madres del Barrio La Espiral Colectiva La Primera Estuvo también presente Samoa Televisión Estuvo también presente Las Misiones Sociales Por supuesto participó también El Partido Comunista de Venezuela El Partido Socialista de Venezuela También estuvo presente Muchos patrulleros y patrulleras Endresaron todas esas filas De los que estaban caminando Con alegría Con mucho entusiasmo Y apoyando a nuestro Comandante Chávez Apoyándolo en esta situación En que se encuentra él viviendo Enfrentando la enfermedad Pero siempre con ese optimismo Siempre con esa alegría Que él inyecta a su pueblo Y su pueblo también le inyecta A su líder En la cual el día sábado Estuvimos caminando Pues con el gran pueblo patriótico Y de verdad fue una experiencia Muy bonita Fue una experiencia Muy cercana De pueblo Pues entre la gente Caminando por el Comandante Chávez Así es Lea Discuta Critique Síganos en las redes sociales Y nos vemos la próxima semana Chao Allá en el Rancho Grande Allá en el Rancho Grande Allá donde viví Síganos en las redes sociales Y nos vemos la próxima semana Y nos vemos la próxima semana Y nos vemos la próxima semana En los techos de cartón